Hola a nuestros queridos amantes del fútbol, el canal Otro Fútbol está online. ¿Viste este divertido momento antes del choque entre Argentina e Italia? En el estadio de San Mames de Bilbao donde se estrenaba la escuadra albiceleste, un aficionado salió corriendo y abrazó a Lionel Messi. Para algunos parecería un caso habitual. ¿Cuántas de estas historias hemos oído hablar, verdad? Sin embargo, el tipo que entró corriendo al campo se parecía sospechosamente al hijo de Cristiano Ronaldo. ¿Realmente se ve exactamente como él? No. El peinado recuerda un poco a Ronaldo Jr., la apariencia e incluso la forma en que corrió el fanático. Escriban en los comentarios a continuación si les gustaría estar en el lugar de este niño. Intentamos averiguar qué tipo de persona irrumpió en una sesión de entrenamiento de la Selección Nacional de Argentina, pero no se puede encontrar información sobre él en la red. Por eso lo recordaremos como un niño que se parece a Cristiano Jr. Sin embargo, si en realidad Ronaldo Jr. hizo todo solo para abrazar a Messi, no nos sorprendería. Cristiano Niño es en realidad un gran admirador de la leyenda argentina. Además, apoyó a la pulga desde muy joven. El primer encuentro de Leo Messi y Cristiano Ronaldo Jr. tuvo lugar en 2015, en la ceremonia del Balón de Oro en Zürich. Cristiano Sr. decidió llevar a su hijo y a su familia a la ceremonia de premiación en ese momento. Y cuando Messi pasó junto a Junior, corrió hacia su futbolista favorito para estrecharle la mano. Fue un conocido video divertido de hecho. Messi le preguntó al hijo de Cristiano cómo le iba y si todo estaba bien, pero el niño era demasiado tímido para responder. Ronaldo padre se unió a la pequeña charla y admitió que su hijo es fanático de Messi. No, resultó que Cristiano Ronaldo Jr. a menudo ve videos destacados con las habilidades y los goles de Messi. El niño fue captado con uno de esos clips con la ayuda de su abuela María Dolores. Una vez publicó una foto con su nieto, que al principio parecía bastante común, pero los seguidores notaron rápidamente un video con Messi en la tableta del chico. Más tarde, la abuela de Ronaldo Jr. borró la foto, pero debe haber sabido que Internet lo recuerda todo. La ceremonia de entrega de los premios FIFA de BES en Londres 2017, los fanáticos notaron que Cristian Niño miraba constantemente a Leo Messi. Golpeó las lentes de las cámaras tratando de vislumbrar a la leyenda todo el tiempo. Cristiano ve completamente normal que su hijo mayor ame a Leo Messi. Lionel es un genio reconocido del juego. Es difícil no amar y admirar su talento. Incluso si tu papá es el mismo poderoso dios del fútbol. No tengo rivales. Mi hijo aprecia a los jugadores excelentes como Leo. Esto es genial. Es un chico inteligente, brillante, al que le gusta hablar no solo de Messi. También menciona a James, Pep, Quentrao, Neymar y otros grandes jugadores. Respeto su elección, dijo Ronaldo. Por cierto, no solo Leo Messi sufrió las corridas de la afición al terreno de juego. Cristiano también tuvo casos similares. Los fanáticos que hacen algo fuera de lo común solo para tener un encuentro cercano con sus ídolos no son tan raros. El año pasado, tras un partido de Champions entre el Manchester United y el Atalanta, uno de ellos inrupió en el terreno de juego y agarró la camiseta de Cristiano Ronaldo. Los mayordomos ataron al tipo de inmediato. El futbolista no resultó herido. Ron tomó el incidente con toda tranquilidad. Un momento dulce también tuvo lugar durante la batalla internacional entre Portugal y Lituania en la selección para la Eurocopa 2020. Un tipo con una camiseta de Ronaldo corrió directamente hacia CR7. Se arrodilló frente a él y le pidió que tomase una selfie. Los comisarios trataron de alejar al intruso de Ronaldo, aunque el propio delantero intervino y permitió que el aficionado se hiciera una foto de valor incalculable. Respeto a Cristiano aquí. Actos similares también ocurrieron en la vida de Leo Messi y se acostumbró a ellos. Durante uno de los partidos de la Copa América de 2016, el seguidor de Leo corrió al terreno de juego y le pidió un autógrafo de una camiseta. Su repentina aparición no fue una sorpresa para Leo y la pulga hizo lo que se le pedía. Después de eso, el fanático cayó de rodillas y comenzó a adorar a Leo como una deidad. No hace falta decir que Messi se sintió incómodo con toda la situación. Con suerte, el niño afortunado que recibió los abrazos de Leo no sufrió lesiones y ahora está bien. Cierto, lo mismo ocurre con Cristiano Jr., al que tanto se parece el niño. Esperemos que todo vaya muy bien también con él. Se rumora que recientemente Ronnie expresó su deseo de hacerse un tatuaje. Si disfrutaste nuestro video, danos un me gusta y no olvides suscribirte para no perderte nuestros últimos videos. El canal Otro Fútbol estuvo con ustedes, donde vemos el fútbol desde otro ángulo. Les deseamos a todos un buen humor y buena salud. ¡Adiós!